Está bien, estaré esperando tu llamado. Que tengas un buen día. ¿Estás ocupada? No, no, adelante. Necesito hacerte una pregunta muy importante. ¿Pasó algo malo? No, Mehmet, es sobre trabajo. Ah, pensé que era sobre Gokhan. No, justamente esta vez no se trata de Gokhan, sino sobre sus colegas. Bueno, sé que es un poco confuso, pero los reporteros no paran de llamar. Se enteraron que Gumus comenzó a trabajar para nosotros, así que ahora quieren averiguarlo todo. No paran de preguntar cómo trabajamos y para cuándo será nuestra próxima colección. Mehmet, creo que debemos llamar a una conferencia de prensa. Ahí podemos dar las explicaciones necesarias. Y además sería una buena promoción para la colección. Buena idea. Podemos hacerlo. Perfecto. Me ocuparé de todos los detalles. Te informaré el lugar y la hora, ¿sí? Ay, teníamos agendada una reunión hoy, ¿verdad? Pero tengo que organizar la conferencia de prensa. Así que lo más probable es que llegue un poco tarde. Primero resuelvo esto y luego regreso a la reunión, ¿de acuerdo? De acuerdo. En todo caso, comenzaremos en media hora. Perfecto, nos vemos.